Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en su canal Hablemos de Mecánica Bueno, el día de hoy quiero hablar acerca de la batería de un equipo electrógeno o una planta eléctrica En este momento quiero hablar acerca básicamente de la batería, pero de las baterías que son de mantenimiento ¿Por qué? Hay tipos de baterías libres de mantenimiento que son las que vemos normalmente ya hoy en día en los vehículos Las cuales contienen o tienen un visor el cual nos dice la batería si tiene, si está bien, si le falta carga o si está de reemplazar Esas son las que nos indican mediante un visor que nos da tres códigos de colores que son el verde que está ok El blanco que está para recargar y el negro o que no se ve es para que ya está de reemplazar la batería En estas baterías ya no hay nada que hacer por ellas, solamente reemplazarlas ya que son libres de mantenimiento Bueno, pero en los equipos electrógenos siempre se recomienda o es recomendación utilizar baterías de mantenimiento Como la que vemos en este video actualmente En este momento estoy en un equipo electrógeno, una Caterpillar, básicamente de 400 kVA Tiene sus dos baterías, ambas están en serie Y podemos deducir de que son baterías de mantenimiento como pueden ver aquí Pero me voy a enfocar en solo una batería y así mismo se evaluaría el estado de la otra batería Básicamente lo que debemos revisar en las baterías es primero el estado de las borneras O los borneros terminales eléctricos que estén limpios, que estén bien ajustados, firmes Y que no tengamos ningún tema de sulfatación allí Bueno, aparte de eso podemos verificar el nivel de las celdas de la batería Aquí recuerden que hay un agua, un líquido, el cual se ve allá al fondo Ese nivel debe estar por encima de las placas de plomo que se alcanzan a ver cuando hay una batería que tiene una celda seca Debemos evidenciar de que las celdas estén totalmente cubiertas con esta agua destilada o el electrolito como tal Hay otra prueba que se les realiza a las baterías o a esta agua como tal para verificar digamos su densidad Pero esto se debe realizar con una herramienta y se llama un densímetro Para hacer esa prueba no tengo en este momento la herramienta Pero básicamente estará entre, superior a los mil, sobre los mil, mil doscientos Mil doscientos, mil trescientos para este tipo de baterías como tal El densímetro nos da las escalas y los rangos como tal si está bien, si está de reemplazo O si hay que agregarle como tal agua también Ojo, recuerden que también hay que tener en cuenta que no es que solamente tenga agua Y que ya la batería está buena por esto, no Por eso hay que hacerle una serie de mediciones y garantizar de que tengamos la batería en buen estado También podemos percibir de que la batería si está caliente Podemos tocarla como recuerden acá tenemos tres celdas Estos tres, los seis compartimentos que tiene la batería son totalmente individuales O sea que se puede calentar digamos este puerto acá y esta caja como se ve aquí Podría estar solamente caliente, quiere decir que esta celda aquí como tal puede estar en corto O una de las placas internas de plomo Bien, ahora que podemos hacer, que prueba más podemos hacer aquí Podemos hacer una prueba digamos de celdas cuando tengamos un problema de carga de batería Para identificar que, cual celda es la que nos está ocasionando un problema Podemos hacer una medición de voltaje de ambas de todas las celdas Tocando con la punta del tester en una bornera y la otra la sumergimos en el electrolito Allí nos va a dar un voltaje como pueden ver aquí Uno setenta y cuatro, dos, nos puede dar aquí Entonces aquí va a haber una sumatoria de voltajes cada vez que avancemos como tal en las celdas Si ven aquí ya nos da tres ochenta y seis, tres punto ochenta y seis Miramos acá Aquí ya nos da seis punto ocho Acá ya nos da ocho punto tres En esta ya nos daría diez punto cincuenta y cuatro Y en este último ya nos daría dos setenta y cinco o dos setenta y seis Que tiene la batería que es como si estuviéramos tocando el borne acá Aquí ya nos estaría dando la totalidad o la sumatoria de todas las celdas como tal Bueno, entonces eso que quiere decir De que ninguna celda tiene problema porque ambas fueron escalando y fueron sumando y fueron sumando Y la sumatoria fue el voltaje de la batería y nos dio un voltaje de acuerdo al tipo de batería que tenemos en este momento Entonces básicamente eso sería un mantenimiento o una revisión de una batería de mantenimiento O sea que hay que hacerle una revisión periódica Por eso en estos equipos se realiza o se recomienda utilizar este tipo de baterías Ya que en el mantenimiento se revisa niveles, se revisa ajustes, se revisa todo lo que es el tema de contactos y cableado Y el agua del nivel de las celdas como tal Espero les haya gustado el video No olviden suscribirse a mi canal Y darle a la campanita para que se van actualizando de los nuevos videos que vaya subiendo Y los espero en un próximo video Hasta pronto